Hola, bienvenidos a otra reseña y en esta ocasión tenemos una pluma japonesa, una Sailor Prophet Junior, que puede venir en este empaque, o en uno como este, esta es una versión transparente en café, pero hoy vamos a hablar de esta, que viene en un empaque como el de la Pilot Kakuno, uno bastante simple, un blister, trae aquí sus dos cartuchos, vamos a tocar uno, la pluma y el tapón, vamos a ver que aquí dice Sailor y hecho en Japón, es una forma de habano o torpedo, aquí vemos el clip de Sailor que se parece a muchas plumas, sobre todo de la serie 1911 o Prophet, esta es la Prophet Junior, y aquí en América le llaman la Compass, que la Compass es más de modelos transparentes, pero continuemos, el clip es bueno, no tiene mucha fuerza, tampoco lastima, camisas u otras cosas, un poquito redondeado, se destapa con cuerda, y acá atrás tiene una cosita extraña, se siente aquí como un bulbo, no sé si funciona para hacer el post, al parecer no, simplemente está ahí, vemos aquí la sección, que es de otro color, el punto que es un MF, que es más bien como un fino, en medidas europeas, la cuerda es bastante delgada, y no incomoda a la hora de agarrar la pluma, si la agarras de muy atrás, y si la destapamos, también vemos aquí una cuerda muy delgada, este es el convertidor de cartuchos, o también puede usar cartuchos, con una boca muy ancha, para que fluya muy bien la tinta, con la mayoría de las plumas japonesas, y lo interesante de esta es que, el barril si se puede llenar de tinta, así que, se podría intentar luego, ya que no hay piezas de metal, la tinta que tengo es, esta, una Kikyo no Oto, la número 8, y como se siente la pluma, pues, se siente de plástico, se siente muy parecida a la Kakuno, simplemente es otra forma, y escribe bastante bien, el feel es, como les digo, es de plástico, es ligera, es pequeña, es más o menos del tamaño de la 1911 estándar, y es Profit Junior, porque es con punto de acero, las otras son ya de punto de oro, y es la única diferencia, y esta, les digo, está hecha de plástico, mientras que la Profit, o 1911, está hecha de resina, de PMMA, según dice Sailor, y pues, vamos a la prueba de escritura, vamos a destaparla, la verdad es que la pluma es un buen tamaño, la puedo usar sin postear, y escribamos que esta es una, Sailor, Pro, Fit, Junior, punto MF, y la tinta es una, Kyo, no, Otto, no, Otto, la número 8, un punto aquí, y vamos a hacer unas figuras 8, para que vean, leí sobre la tinta que dicen que es un poco seca, pero con este punto no se me hace que sea muy seca, a pesar de que es un punto fino, realmente, y escribe, claro que escribe, escribe bien, me gusta como escribe, se siente como, como escribir con un, con un roller, así la siento, la sensación que me da es que es como un roller, se desliza bastante bien, es un poco rígido, el punto de la verdad es que si es un rígido, no siento que ande rebotando mucho, sin embargo es suave como un roller, esta diferencia de la prea, que hice otra reseña, siento que es, bueno, es menos fino obviamente, porque este es un MF, pero no tiene problemas a los laterales, con la prea, así se sentía que a los laterales, raspaba un poquito más, vamos a hacer una prueba de flexibilidad, vamos a hacer, una de fuerza, normal, un poco más de fuerza, y acostándola, agarrándola muy atrás, con bastante fuerza, y vamos a escribir aquí a la vez, para que vean, la gama que se puede obtener, aquí la tenemos, vamos a ver que si de menos, aumenta, yo creo que, una talla, si aumenta una, a lo que sería más o menos, yo creo que tal vez un medio, vamos a comprobarlo, con el medio que vamos a usar, ya siempre, que es un, shiffer, sin presión, y, con presión, vamos a ver que si, es parecido, a un medio, podría llegar a ser, un medio, vamos a las conclusiones, ¿por qué deberías de comprar esta pluma? bueno, si quieres una pluma pequeña, ligera, que puedas rellenar el barril con tinta, y que tenga, unas opciones de puntos más finos, que sus contrapartes europeas, yo creo que es una buena opción, si te gusta esta forma, pues, yo creo que es, de las únicas opciones, que puedes tener, que se puede rellenar, el cuerpo, los puntos, los hace Sailor, y, si no quieres gastar mucho, les digo, es el mismo tamaño, que la, 1911, estándar, así que, podrías probar con esta, si es que no sabes, si te va a gustar, la verdad es que Sailor, se me hace una muy buena marca, y, yo creo que por eso, si la deberías de comprar, ¿por qué no? bueno, si no está muy disponible Sailor, en tu país, vas a tener bastantes problemas, en, conseguir, o los cartuchos, o el convertidor de cartuchos, ¿por qué? porque son de la marca, yo creo que ese es, uno de los grandes problemas, otro de los grandes problemas, es que se siente, muy de plástico, pero se entiende, por, el precio en el que está, colores hay, muchísimos, y la mayoría, de las plumas que vi, son solamente, en MF, así que, eso podría alejar, un poco al consumidor, la recomiendo, si la recomiendo, sin embargo, creo que, por el precio, en el que está, puedes comprarte, tal vez, una Pilot Metropolitan, que es más fácil, de conseguir los cartuchos, o el convertidor, de cartuchos, entonces, esta es una pluma, un poquito más especial, si quieres rellenarla, y quieres un punto fino, cómprate esta, si no, yo tal vez, te recomendaría, una KBECO Sport, es todo, gracias.